¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy tenemos el tema de organizadores. Sí, lugares donde podemos guardar muchas cosas. Y en este caso les traigo un organizador que podemos hacer directamente con papel, simplemente doblandolo con origami. Se ve muy bonito y tiene diferentes espacios para guardar cosas que queramos. Por ejemplo, lápices o las tijeras o tal vez notas, papelitos, lo que ustedes quieran. ¡Empecemos! Para hacer este organizador necesitan papeles de forma cuadrada. Aquí tengo esta que tiene rosas. Lo escogí porque es uno de mis motivos favoritos. Lo primero que voy a hacer es marcar. Voy a hacer algunas marcas sobre el papel. En este caso mi papel tiene 15 centímetros por 15 centímetros. Recuerden que necesitan papeles de forma cuadrada. Voy a hacer una marca cada 5 centímetros. A los dos lados. Aquí pueden ver las marcas. Están listas. Ahora empecemos a doblar el papel. Vamos a doblar una de las esquinas hacia la marca más lejana. Presionamos bien. Y luego doblamos la otra esquina. Hasta el final. Presionamos bien. Y luego desdoblamos. Ahora vamos a doblar el papel en el otro sentido. Por la mitad. Presionamos bien. Y vamos a continuar. Vamos a tomar la esquina que está abierta. Y vamos a doblarla hacia el centro. Hasta esta marca. Cuando la tengan ahí, abren la mitad. Y presionan. Miren, abren bien. Y presionan. Una vez le quede así. Pueden presionarlo. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Vamos a la otra esquina que está abierta. Y vamos a hacer lo mismo. Doblamos el papel hacia el otro lado. Y luego lo abrimos. Y presionamos. Listo. Nos quedan estas dos partes cruzadas. Continuamos por el otro lado. Tomamos la otra esquina que está abierta. La doblamos de la manera que hicimos en el lado anterior. Abrimos y presionamos. Exactamente igual que el otro lado. Luego la última esquina que nos queda libre. Vamos a doblarla. Abrimos. Y presionamos. De nuevo nos quedan las dos partes cruzadas. Y estamos casi listos. De esta forma se ve nuestro organizador. Y aquí vamos a poner las cosas. Ahora tomamos esta esquina que está en blanco. Y vamos a doblarla hacia el centro. De esta manera. Simplemente la unen con este borde. Y ahora la doblan hacia adentro. Aquí hay una esquina exactamente igual al otro lado. Pues hacen lo mismo. La doblan hacia abajo. Y luego la doblan hacia adentro. No nos falta mucho. Ahora vamos a doblar la parte blanca hacia abajo. De esta forma. Y al otro lado lo mismo. Doblan la parte blanca hacia abajo. Listo. Ya está la primera parte de nuestro organizador. Repetí el proceso cuatro veces más y tengo cinco piezas en total. Ahora vamos a unirlas. Debemos unir las piezas en sentidos opuestos. De esta manera. Así. Así van a quedar unidas. Entonces. Lo único que tenemos que hacer para unirlas es buscar este espacio. Aquí hay un espacio. En donde vamos a poner la parte blanca. Miren. Encaja perfecto. Cada una de las piezas tiene ese espacio. Entonces podemos conectar una con la otra. Sin necesidad de pegarlas. Simplemente vamos a desplazar la parte blanca. Dentro de la siguiente pieza. Y así nos quedan unidas. Vamos con la siguiente. Deslizamos la parte blanca. Y luego por el otro lado. Deslizamos la parte blanca de la pieza anterior. Así vamos haciendo encajar todas las piezas. Al final nos queda listo nuestro organizador. Y podemos guardar todo lo que queramos. Aquí al final hay espacio para pequeñas notas también. Vamos con la siguiente idea de organizador. El organizador no solamente puede ser una caja o un recipiente. Se me ocurrió después de pensar mucho, 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 que el organizador podría ser una pared magnética. O una pizarra magnética. Y aquí la tengo. Uno puede dibujar, pero también tiene magnetos. Miren, todos estos se pegan. Y nosotros ya les habíamos mostrado antes estos magnetos que tenemos, que cuando los retiramos, tienen una parte que se puede pegar a otros objetos. Y se me ocurrió que nuestro organizador va a hacer esta pizarra magnética. Acá tengo todos los elementos que tendría sobre el escritorio. Y voy a pegarlos a la pizarra con magnetos. Empecemos con esta acosadora. Ponemos un magneto en esta esquina. Y para darle algo de estabilidad voy a poner también uno en la otra esquina. ¡Listo! Ahora puede ir directo a la pizarra. Y se sostiene sola. Continuemos con el sacapuntas. Un magneto y directamente hacia la pizarra. También tengo estos separadores de colores. Les voy a poner un magneto en la parte de atrás y a la pizarra. ¡Listo! Tengo este resaltador que me encanta. Un magneto en la tapa y se va directo a la pizarra. De esta manera puedo conservar todas las cosas que quiero. En vez de tenerlas sobre el escritorio las tengo en la pizarra y están organizadas. Y no se me pierden. También tengo un bloc de notas. Bueno, el papel estaba un poco grande. Pero no importa. Lo doblé por la mitad y miden. Puedo escribir lo que quiera y simplemente uso alguno de los objetos para sostenerlo. Me funciona perfecto. Me funciona para tomar notas y también para tener todas las cosas que deberían estar sobre el escritorio sin que se me pierda ninguna. Me parece una idea genial. También podría usarla, por ejemplo, para esta caja. Esta caja también puedo ponerle un magneto y directamente ponerla en la pizarra. Me parece que la pizarra también funcionaría perfecto para cosméticos. Me imagino que uno podría organizar, por ejemplo, los labiales en un lado y los delineadores en otro lado. Y, por ejemplo, podría escribir labiales o delineadores o esmaltes y se vería súper chévere. Pueden organizarlo como ustedes quieran o también pueden dibujar. Espero que les hayan gustado nuestras ideas de hoy. Si les gustó el video pueden darle me gusta. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. ¡Nos vemos!